Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queremos invitarlos al curso de Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estamos en nuestra página web. Aquí puedes apreciar en pantalla la página es en cap.edu.pe y directamente al presionar Enter vas a poder ingresar a nuestra página. En el buscador tienes que ingresar la palabra Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya el curso acaba de iniciar. Es un curso que se está desarrollando en vivo por Zoom para que tú puedas revisar las diferentes preguntas al docente. Las clases son interdiarias. Y luego también podrás ver todas las sesiones grabadas en nuestra moderna aula virtual, ¿no? El cual incluye los materiales también para que puedas acceder y continuar con la sesión, ¿ya? Dentro de nuestra página vas a poder apreciar el temario que se está desarrollando, ¿ya? El cual te permite inscribirte. Recuerda que este curso se lleva a cabo en la modalidad virtual. Puedes llevar desde cualquier país, ¿no? Y puedes también hacer el pago, la inscripción a este curso a través de las principales pasarelas de pago, ¿no? Contamos con los pagos de Visa, Mastercard, PayPal, entre otros, ¿ya? El acceso al curso es virtual, como te menciono, y vas a poder descargar también todos los materiales, ¿no? Si por algún motivo no puedes ingresar a las clases en vivo, accederás también a la aula virtual donde encontrarás los videos y los materiales, ¿no? Este curso va a hacer que te puedas especializar ya que el tema de seguridad y salud en el trabajo, en el campo laboral, es bastante requerido y bien remunerado, ¿no? Por ello es que debes de especializarte para que puedas potenciar tu CV y mejorar tus ingresos. Bien, así que cordialmente invitados. Ya sabes cómo ingresar al curso. Ahí tienes la opción para que puedas contactarte directamente con nuestros asesores o puedes también directamente comprar por la página web donde inmediatamente se te habilitará el curso, ¿ya? Al finalizar vas a obtener tu certificado digital para que puedas postular a las diferentes convocatorias a nivel nacional. Así que este es un curso recomendado para que te puedas inscribir y puedas participar ya mismo.